¡Mira el town town más lindo del mundo! ¡Ay, no! ¡No más! ¿No más? Está peor que tu abuela o la mía. Peor que la mía. ¿Peor que la mía o la mía? ¡Uy! Hay que tomar la izquierda. ¿Aquí? No, aquí no se puede. Esta es la Wall Street. Esta es la Central Boulevard. Entonces debe haber un Central Park por aquí. ¡Mira! Por aquí está el Central Park. El parque más lindo del mundo. Mirenlo aquí a la izquierda. Miren qué parque tan lindo. Miren ese. Mirenlo aquí a la izquierda. Mirenlo aquí a la izquierda. Mirenlo aquí. Mirenlo aquí. ¿ème? ¡Playn! ¡Mmm! ¡Playn! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Para massionarum войn! She likes the theater, but never comes late. She never bothers with people she dates. That's why the lady is a friend. She don't like rap games with parents and girls. Won't call her home in women and girls. Won't dish the dirt with the rest of her girls. That's why the lady is a friend. She likes the free, fresh wind in her hair. Life without grace. Oak. Oak. Si. Derecho. Derecho? Daniel Verde. Mira el edificio mas alto de Orlando. Mira el algo mas bonito del mundo. Ya no me digas mas. Bueno. Si te vas inventando otra cosa. A veces no. Más bello del mundo. Pues claro. Más bello. Cuál otro mas hay más bello. ¿Ves? En Rusia? En China? Enchemistry. Te vas convertir en esa呢. De una banca de ningún parabok. Cowsullide es un tío de la yad. Tampi. No me voy a musician. Cz. el corral para la demostración de la LASSO Sirius XM, 40 Junction Yippie-Kai-A aquí también tienes que tomar la derecha espero que sea vamos a ir si hay cabros grandes por ahí mira, aquí vamos a ver el lago más lindo del mundo a la de tu derecha quien te dijo eso? pues claro, mire tan lindo que es no crees? mire tan lindo mire esa fountain pero mami puesto el... 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 el centro de... del... de ese... lago tenía... una cosa de cobre muy linda cobre un fountain no sé qué es no sé qué es tan grande parece un mar a quien estás invitando? a mi abuela? o a la tuya? la tuya? la tuya? la tuya? no dije nada eso que acabas de lo que, no sé que la tuya? lo que no sé la tuya? lo que no sé no sé ¡Gracias!